Que fuerte pesadilla Más misteriosa, oí que me decía, oí que me decía tú serás mi conductor Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le movía pero no podía arrancar ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Y está dura, y está dura la palanca ¿Pero qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Y está dura, y está dura la palanca Le tocaba el arranque y nada Yo le daba manivela y nada Le buscaba por debajo y nada Y la bomba le chupaba y nada Encluchaba de nuevo y nada Revisé la batería y nada Hasta el pito le tocaba y nada Me bajaba y lo empujaba y nada ¡Ay! ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Y está dura, y está dura la palanca ¿Qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Y está dura, y está dura la palanca ¿Qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa a mi camión? Y ya me iba a volcar Y ya me iba a volcar Cuando en esas desperté Y oí que comentaban Pobrecito Gabriel Está bajo en la cama ¿Qué le podrá suceder? ¿Qué te pasa, qué te pasa, hombre Gabriel? ¿Qué te subes y te bajas de la cama? Dime, ¿qué te pasa, qué te pasa, hombre Gabriel? ¿Qué acabaste, qué acabaste con la cama? ¿Pero qué te pasa, qué te pasa, hombre Gabriel? ¿Qué te subes y te bajas de la cama? Dime, ¿qué te pasa, qué te pasa, hombre Gabriel? ¿Qué acabaste, qué acabaste con la cama? Le tocaba el arranque y nada Yo le daba manivela y nada Le buscaba por debajo y nada Y la bomba le chupaba y nada Enclochaba de nuevo y nada Revisé la batería y nada Hasta el pito le tocaba y nada Me bajaba y lo empujaba y nada ¡Ay! ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Y está dura, y está dura la palanca Pero ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Y está dura, y está dura la palanca ¡Ay! ¿Qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¡Ay! ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¡Ay! ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión?